Feliz día mamitas, los niños y los papis, tenemos una sorpresa para ustedes, que lo pasen muy bien, que lo pasen genial. Linda, bonita, morosa, mi mamá es solidaria, solidaria. Gracias por ver el video. Amable y cariñosa, porque es la mejor madre, la quiero mucho. Siempre nos acostamos en la cama y juego con mi trencito, con mis autos, con mis juguetes. La adoro, porque ella siempre ve televisión conmigo y vemos películas, como la película de King Kong que vemos siempre. Y también a veces yo juego con ella y me gusta mucho su juego que inventé. También me gusta porque ella siempre me invita a limpiar y yo la ayudo. Y también la amo mucho. Feliz día de las madres. Porque ella es graciosa, también cuenta chistes y me hace reír. Pero a veces cuando me caigo, ella me recoge. Y yo cuando voy a mi cuarto, abro la puerta de mi cuarto. Y yo cojo mis juguetes, mis soldaditos y luego empiezo a jugar con mi tía. Luego cojo mi Nerf y juego con mi tía. Solo que le duele un poquito. Es que una Nerf mayor es... Bueno mamá, espero que el día de hoy me hayas pasado muy bien en compañía de todos vosotros. Y bueno, sabes que te quiero mucho. Mamita, te quiero mucho. Estoy contento de que me cuidaste, me protegiste y me hiciste todo lo que yo quería. Y estoy contento por cuidarme. Que le quiero mucho porque también cuando yo era chiquito, me cuidó y me protegió. Y estoy feliz por eso. Gracias. La quiero mucho porque me cuidan. Me da la comida.